La incidencia de una vanguarda que nos brinda inestabilidad y humedad sobre el país ha estado provocando nublados, con aguaceros, tormentas eléctricas y rafas de viento, especialmente en la región norte, noreste, sureste y la cordillera central. Y esperamos que estarán presentes hasta las primeras horas de la noche. La UNAM, debido a las lluvias que se esperan en los próximos días de esta Semana Santa, emite siete provincias en alerta. Entre ellas está María Trinidad Sánchez, Duartes, Samaná, así como Sánchez Ramírez, Monteplata, Alto Mayor y el Gran Santo Domingo. Mañana Viernes Santo, esta abogada se ubicará sobre el país, por tal razón, van a volver a los aguaceros, especialmente en horas de la tarde, hacia las regiones que antes mencionamos. En cuanto a las condiciones marítimas, hay una recomendación a la costa atlántica que deben permanecer en Puerto y en la Caribeña, hacer sus actividades cerca del perímetro costeo. Esto es todo en cuanto al informe del tiempo. Desde la ANAM, Carla Morales, les informo.